Vamos a hablar ahora de Consuelo Duval, que ella desafortunadamente tuvo que ser operada de emergencia. ¿Cómo se da esta situación? De repente ella se comienza a sentir mal, le viene un dolor en el pecho, asiste al hospital a que la revisen, le comienzan a hacer estudios, descubren que una de las prótesis que tiene le explotó, se le regó por todo el músculo y evidentemente tuvo que meterse al quirófano. ¡Wow! Consuelo Duval de Urgencia en el Hospital La conductora utilizó sus redes sociales para revelar que tuvo contratiempos en su salud, motivo por el cual tuvo que actuar de manera inmediata. Resulta que hace unos meses, hace como cuatro o cinco meses, empecé a tener dolores como en el cuello, en el hombro, en la espalda, en la espalda me dolía muy raro, me dolían las muelas, las anginas, el oído, la cabeza, todo eso me dolía. Entonces yo la verdad es que nunca lo relacioné con lo que fue. Me voy a San Antonio con mi hija a los juegos y ya ven que en unos juegos te ponen como una cosa que hace así, crack, y te apachurran las boobies. Pues entonces me subo al juego, me ponen esta cosa, me apachurran las boobies y esta, dije, ¡ay, ay, ay, ay! Y esta boobies, claro, todos estos dolores que he tenido en toda esta parte del cuerpo, sin duda es mi cuerpo avisándome, me doblía todo menos la boobies. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, estaba en peligro. Regresé a México y efectivamente, se rompió el implante y pues todo el gel del implante estaba en mi músculo, en mis ganglios, estaba invadiéndome y mi cuerpo no hallaba como decirme que, que maravilla el cuerpo, ¿eh? Bueno, el caso es que ya me operaron, la operación duró seis horas, me operaron el viernes, estos días han sido totales de recuperación. Yo he descubierto cosas de mí horrorosas, como que soy impaciente, desesperada, que yo ya quería ya, ya hoy me operan, mañana ya me voy a trabajar, ya no estoy un chingo. Pero no, ya ha sido, está bien, y bueno, lo comparto, porque si te está pasando lo mismo que a mí, corre al doctor y quítate las prótesis, porque es tu cuerpo diciéndote, ya no quiero cosas extrañas, por favor, sácala y limpia tu cuerpo. Estoy perfecta, pero estoy muy bien, me reconstruyó, me puso muy bonita y ya lo que más feliz me hace es que ya no tengo nada extraño en mi cuerpo y que este cuerpo es el que me va a acompañar al final de mis días y lo voy a proteger y lo voy a cuidar y lo voy a escuchar. Gracias a Dios, Consuelo, está bien, no sé si pudo haber sido más grave, pero que se haya reventado la silicona, un implante de silicona y que se haya regado por el cuerpo, quién sabe que pudo haber pasado, gracias a Dios está bien. Así es, qué bueno que lo atendió regresando a México y que le prestó atención y no lo dejó pasar porque luego justificamos, ay, dormí mal, estoy cansado, tal, lo revisó y pues bueno, ya está bien. Y también que las personas que tengan implantes, yo tengo entendido que sí hay que tener continuas revisiones, aunque te digan que un implante tiene un tiempo de duración específico de 10, 15 años, sí hay que tener periodos de revisión, nada más por prevención, o sea, no hay que esperar a que pase ya la fecha límite para hacer eso. Y también recordar que en esta época como que se está viviendo un momento en el que todo mundo que tenía implantes está decidiendo retirárselo bajo el esquema de... No, tiene razón, algunas personas o la mayoría de las personas que en su momento se pusieron implantes, ahora están agarrando una ideología de que es mejor un cuerpo natural, un cuerpo libre, pero también como que desacreditan a aquellas personas que los siguen manteniendo con implantes. Entonces, yo creo que lo que te haga bien para sentirte bien a ti es válido, quien los tenga y se sienta bien es también súper bueno. Pero es que hay gente que le ha hecho mucho daño, por ejemplo, Lola Cortés le hizo un rechazo espantoso, Consuelo Duval entre ellas, y hay gente que viene muy feliz con sus bubis, sus prótesis. Exacto. Es que tiene un nombre, lo estaba tratando de buscar porque sí es un tema de además de... que se está hablando muchísimo porque puede ser algún trastorno, bacteria, no. No, 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 es un trastorno mamario o algo así, que tiene que ver con el cabello, migrañas, dolores. Exacto, 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 lo estaba buscando aquí, pero bueno, ahorita si alguien se lo sabe, díganalo, y ahorita si no, yo se los comento. Ajá, ajá. Gracias.